Con un spin sobre ti Hablamos de algo muy bueno En finis está el corcel Allí en medio del desierto Su nombre es Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores Siempre les corre naturalidad Cuando le gano a la bosta De una manita cojera Siete, ocho, nueve Se agacharon Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve ¡Vamos, Blas! ¡Vamos, Blas! ¡Vamos, Blas! ¡Vamos, Blas! Regresó de California, le ganó al chino de parras Luego fue por la corona, de una mierda en Las Vegas, Nevada Algo de lo característico y de lo muy llegador de parte del laberinto Esto se llama el Panama West, obviamente un corrido para un caballo Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato ¡Hace tiempo! Que perronas carreras, por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores, y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones, fue una carrera muy buena El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el H y el mencho El cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando, y les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos No importa venir de tan lejos, no más pa' que vean quién manda Ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el H y el mencho Y el cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando, y así les ganó el...